La pandemia por coronavirus ha incrementado los casos de abusos, violaciones de derechos humanos en mujeres, niñas, niños y jóvenes, exponiéndolos a vivir situaciones de pobreza, ser víctimas de explotación y violencia. Al permanecer suspendidos los servicios escolares presenciales y aplicarse restricciones en los desplazamientos de movilidad, la niñez y las juventudes son obligadas a permanecer en sus hogares, lo que incrementa el riesgo. En el Centro de Atención Integral para Mujeres Cancún lanzaron este mes de junio la campaña Transformando Emociones, que busca dar entusiasmo a través de talleres lúdicos y psicoterapia a niñas, niños y jóvenes y mujeres. Tras un estudio sobre los efectos de la pandemia COVID-19 en el bienestar emocional de los niños y adolescentes que participan en los programas, informando que sintieron ira, tristeza y estrés. Con tu apoyo podrán llegar a quienes más lo necesitan.